Ha salido mi nuevo libro de programación, Aprender a Programar con C Sharp, donde verás los conceptos fundamentales que debe conocer todo programador. Puedes adquirirlo en el enlace que está fijado en el primer comentario. ¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y tengo una pregunta, sobre todo para los programadores de JavaScript. ¿Cómo hacen ustedes para detectar si tienen que utilizar un tenis, una sandalia o un zapato? Si para ustedes no va muy bien eso de los tipos. Decírmelo en los comentarios, por favor, tengo esa duda. Bien, en este video quiero hablar sobre ese tipo de cosas que todavía sigo viendo bastante. Las sigo repitiendo, yo diciendo que siempre importan los conceptos, pero sigo viendo el yo soy programador de JavaScript, yo soy programador de C Sharp, yo soy programador de Python y eso es una mierda. Está bien que conozcas un lenguaje de programación, está bien todo eso, que seas fanático del lenguaje de programación, pero es una limitante centrarte solamente en ese lenguaje de programación. Y no digo en cuestiones de gusto, sino digo que sea tu limitante no tener el poder cambiarte el lenguaje de programación cuando se requiera. Y decir, yo simplemente soy un programador de JavaScript, quiero hacerlo todo con JavaScript, soy un programador de C Sharp, quiero hacerlo todo con C Sharp, pero hay situaciones donde vale una mierda ser un programador así de fijo. De decir, yo soy un programador de lenguajes, eso es lo que es un limitante. ¿Por qué? En este video vamos a ver por qué. Así que veanle dejando un pulgar arriba, porque en este video vamos a hablar crudamente de las cosas, de la realidad, de lo que realmente hace un programador. Primero quiero comenzar porque muchas personas siempre me llegan y me preguntan en los comentarios, oye, ok, entendí esto, pero ahora cómo es en Java, o entendí esto y ahora es cómo es en JavaScript. Es que en realidad no entendiste nada. El punto del canal siempre ha sido enseñar un concepto. Por ejemplo, el concepto de variable es el mismo tanto aplica en un lenguaje de programación como C Sharp, como aplica en un lenguaje de programación como Python, a menos que utilices lenguajes esotéricos o lenguajes raros. Pero en realidad, laboralmente, vas a estar siempre o en otros lenguajes de programación muy conocidos como Python, Java, JavaScript, C Sharp. Son muy semejantes los conceptos en todos estos lenguajes de programación. Entonces, el problema que yo siempre veo y que radica bastante es que muchas personas hacen un curso y se limitan a decir, es que yo lo aprendí con Java y no puedo hacerlo en C Sharp. Y es que en realidad sí puedes hacerlo con C Sharp si realmente aprendiste los conceptos bien aprendidos. Es por eso que la universidad no se centra tanto en lenguajes de programación modernos. Se centra en lenguajes que a lo mejor no son tan apropiados, son lenguajes a lo mejor para muchas personas debatibles como CS++, pero son lenguajes de programación que los conceptos los vas a aprender fundamentalmente, desde lo que es mover la memoria, la referencia, la inmutabilidad. Y estos conceptos llevados a lenguajes de programación de más alto nivel, pues bueno, te vas a dar cuenta que es mucho más fácil manejarlos. El punto de la universidad es ese, manejar este tipo de conocimientos no tanto que aprendas el lenguaje de programación. Yo en la universidad vi CS++ y en mi vida volví a tocarlos, a menos de repente muy poco en hardware, pero lo que voy es que los conceptos que yo aprendí en aquel entonces, por ejemplo la programación de rentaobjetos, los punteros que después te das cuenta que es la referencia, sigues aplicándolos en lenguajes de programación, pero sin la misma sintaxis. Pero el concepto ya lo aprendiste, es decir, no tienes que volver a reaprenderlo. Y es por eso que muchas personas a veces confunden, es que en la universidad no me enseñan JavaScript, es que en la universidad no me enseñan C Sharp, es que en realidad lo que tienes que basarte en el aprendizaje es el concepto, el lenguaje de programación es una mierda, el lenguaje de programación sirve para implementar las ideas y ya está, pero el lenguaje de programación no tiene que ser tu persona, tu personalidad. ¿Cuáles son los limitantes que tiene esto? Pasa mucho que muchas personas son programadores de JavaScript y salirse de ese entorno les da tanto miedo, y sobre todo cuando no tienen trabajo y buscar trabajo, pues en otros lenguajes de programación les da miedo. Yo entiendo que el reclutamiento está mal en el aspecto de que siempre buscan un programador centrado en un lenguaje de programación, yo ya he dicho que eso está mal, la búsqueda tendría que ser por qué has hecho tú como programador, qué negocios conoces como programador, conoces el negocio de las finanzas, conoces el negocio de la contabilidad, conoces el negocio legal, qué negocios conoces, porque tú ya traes esa idea del negocio y la implementación en cualquier lenguaje de programación es lo más fácil. El objetivo de este video es más que nada centrarnos en las cosas que realmente importan como programador, que tú como programador realmente el lenguaje de programación solamente lo vas a utilizar para implementar la solución que ya hiciste abstractamente. De hecho, tú puedes estar programando sin ni siquiera utilizar un lenguaje de programación, es decir, con puros diagramas y dibujos, tú puedes estar resolviendo las problemáticas, puedes hacer una arquitectura, puedes hacer un diseño, sin ni siquiera adentrarte al código. Tú puedes resolver todo este tipo de cosas, y después ya importa muy poco el lenguaje de programación. Obviamente hay lenguajes de programación más aptos dependiendo de ciertas tecnologías, y ese es el punto, que a veces como programador vas a tener que hacer cosas que son para hardware, para web, para videojuegos, para muchas áreas, y que no sea una limitante decir yo soy programador de C Sharp, yo soy programador de JavaScript, yo soy programador de Python, y yo no sé hacer eso porque soy programador de Python, y en Python no se puede hacer eso. Claro que se puede hacer, pero hay veces que un lenguaje de programación es más apto porque tiene un conjunto de comunidades más grandes y que estás resolviendo ese tipo de negocio. Por ejemplo, en Python tenemos una comunidad muy grande resolviendo todo lo que tiene que ver con Machine Learning. ¿Para qué lo haces con C Sharp? Ese es el punto, que hay bibliotecas específicas que han trabajado muchas personas, que han resolvido ciertos negocios en ciertos lenguajes de programación, y eso es lo que hace que un lenguaje de programación tenga ese plus extra, dependiendo la situación y el negocio. Y tú como un fanático de un lenguaje de programación, te limitas a veces, porque no puedes cambiar un trabajo mejor, porque te limitas decir, Ah, yo soy programador de JavaScript, no sé en C Sharp, no sé en Java. Si te pones, tú como programador con años de experiencia, te pones a aprender otro lenguaje de programación, no es tan difícil, porque a ti deberías tener los conceptos fundamentales. El punto de este video es eso. Tú como programador, está bien que te guste un lenguaje de programación, pero que no sea una limitante para tu carrera, que no sea una limitante de tu crecimiento, y entender que la programación no se trata en lenguajes de programación, se trata de conceptos. Y ya está. ¿Te gustó este video? Dame un pulgar arriba. Si no te gustó, da un pulgar para abajo. Al final de cuentas, tenía que decir este tipo de cosas, porque nadie las dice. Mi nombre es Héctor de León. Adiós.